Cuán falso fue tu amor, me has engañado El juramento aquel era fingido Solo siento, mujer, haber creído Que eras el ángel que yo había soñado ¿Con qué te vendes? Es noticia que ata No por eso te odio y te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata Y en materia de compras son presión Espero a que te pongas más barata Sé que algún día bajarás de presión Hoy es algo de perdónala Perdónala Hoy es algo de perdónala 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 meter Me faltó el huevo. Hoy es la noche, perdónala, perdónala, hoy es la noche, perdónala, perdónala.